Ay que yo me ando porque ya me voy, porque ya me ando, porque ya me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando Ay que yo me ando porque ya me voy, porque ya me ando, porque ya me voy Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando Y dice ¡Góselo, chavón! ¡Góselo, chavón! ¡Góselo, chavón! ¡Góselo, chavón! Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando ¡Góselo, chavón! ¡Góselo, chavón! Sabanero Sabanero Música ¡Nos vemos! Música 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 Música